ya, comenzamos entonces la última clase ¿cierto? finalizamos con los ejercicios de Boreskis que me imagino que la gran mayoría no lo conocía si alguien lo conocía, excelente si alguien no lo conocía, no hay ningún problema lo importante es que no solamente la novedad es aprender la forma el método, estas reglas de Boreskis esto siempre va a mostrar ligado al mundo del ajedrez sobre todo finales, ir aplicando muchas reglitas muchos patrones muchas ideas preconcebidas entonces no es algo, no piensen ustedes que los finales van a tener ah, este final es distinto, es raro porque este final tiene reglas, no las reglas son parte de los finales de hecho si nosotros lo podemos comparar con los finales de Torres que hemos trabajado dos meses, ustedes se dan cuenta que gran parte de los finales que vimos casi todos los finales tenían una regla general y muchas ocasiones no en todas pero en muchas ocasiones habían excepciones a dichas reglas así que lo que hay que familiarizarse ya tenerlo como algo cercano es que siempre vamos a encontrar reglas y excepciones y no tenemos que considerarlo como algo inusual o algo bastante bizarro no, no las reglas y excepciones a las reglas son parte del juego también comenzamos entonces con algunos finales de peones ya en este caso vamos a ver estos peones fíjense en esta posición el blanco tiene un A4 un B5 y un peón en A5 ahora observen la posición bien ustedes aquí en esta posición juega las blancas y queda clarito uno punto cierto dice ¿cuál sería el método ganador? ¿a quién se le ocurre un método ganador? acuérdense que los métodos la idea los objetivos que nosotros apuntamos son mucho más amplios que movimientos aislados si hay algo que yo he intentado no sé humildemente quizás no lo he logrado pero por lo menos lo que yo he querido hacer es que ustedes cambien la visión que tienen con los finales o sea cuando vean un final no me den un movimiento al azar o el primer movimiento que se les cruzó por la cabeza no es que miren el final y me digan ¿cuál es el plan que ustedes harían de acuerdo a un patrón preestablecido o a una idea o un conocimiento previo? de hecho es interesante ese análisis que hacemos a veces con los finales de decir ¿qué peón corona? es interesante eso si yo te coloco una posición y te digo ¿qué peón corona? entonces yo inmediatamente tú vayas a poder determinar uno podría decir si este peón corona por tales y tales características es así eso es más o menos lo que apuntamos ahora veamos esta posición entonces con blancas ¿cómo puedo ganar con blancas? ¿hay alguien que se le ocurre una idea aproximada cómo se podría ganar? tengo un 2 contra 1 y un peón en la quinta fila ¿a quién se le ocurre algo? maestro buenas tardes buenas tardes se me ocurre ¿ya? se me ocurre obviamente que el rey negro no puede abandonar el peón de B5 del blanco por lo tanto mi intención es tratar de recorrer ¿cierto? en la la fila E perdón la fila tercera ¿ya? a través de rey D3 me imagino que iba a jugar rey D5 y sigo con rey E3 y obviamente no puede ingresar el rey a C5 porque se escapa el peón por lo tanto no tiene que seguir y va a tener que ir ok pero aterricémoslo más y sin movimiento vamos a explicándolo a ideas generales tú lo que me quieres es decir que en el fondo el rey blanco lo vaya a bordear se dé la vuelta lo trato de bordear justamente ya y va a llegar un punto que no va a poder seguirme porque porque si no no cae dentro en la regla cuadrada ahí hay un concepto importante ok fíjense que interesante que ya estamos hablando de reglas de conceptos ni siquiera estamos hablando de un movimiento aislado cuando nosotros tenemos la capacidad de poder interpretar una posición y estamos aplicando conceptos ya estamos hablando de otro nivel ahora uno quizás no sea el máximo nivel está bien pero no es lo mismo tomar una posición y empezar a meter las manos a un tablero que eso es clásico de los aficionados porque si yo tengo una posición lo que hago es pensar o sea antes que yo meta una mano tengo que pensar entonces son miradas distintas o sea en la primera instancia lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido tratar de bordearlo porque yo sé que en algún punto él no puede seguirme el juego de la oposición porque se va a escapar de la regla del cuadrado regla del cuadrado que nosotros ya la vimos en la primera clase que ya a esta altura no hay ninguna necesidad de volver a explicar entonces es interesante como entonces el impacto visual que tenga una posición tratar de inmediatamente encontrar un plan ahora puede darse también la circunstancia que el plan no sea efectivo por un detalle por algún alguna cosita que de repente nosotros estamos omitiendo está bien pero acuérdense que la clase lo que nos interesa es aprender los métodos y no quien descubre el método o quien tiene suerte y lo encuentra no, no se trata de eso así que vamos a ir viendo paso por paso los ejercicios y vamos a ir analizando qué ideas se pueden ir plasmando acuérdense que eso es una mirada distinta quizás no es tan común o por lo menos a nivel de aficionado no es tan común los jugadores que tienen un poquito más de experiencia siempre tratan de hacer eso siempre tratan de observar una posición y tratan de compararlo con algo previo para poder dar una dar una opinión sobre algo las opiniones generalmente están fundamentadas con algo acuérdense que esto hay un tema más relacionado a la ciencia por lo menos desde el punto de vista como pseudociencia porque sabemos que ciencia no es pero sí esa es la mirada de la escuela soviética eso es lo que quería Bob Vinic Bob Vinic quería que esto se transformara en números y que fuera totalmente como la gente estudia matemáticas esto fuera así y hay cosas que sí se parecen las reglas excepcionales las reglas tienen una relación directa ok vamos entonces y lo revisamos en primera instancia para que vamos visualizando el blanco entonces hace rey de tres hace rey de tres queda de manifiesto que si hace rey de cuatro simplemente el peón avanza y corona ahora el peón avanza b7 b8 y el final no tiene ningún tipo de problema en ganarlo porque el rey no alcanza hay una excepción de un peón torre ¿cuándo es la excepción del peón torre y rey? ¿se acuerdan? dama contra peón torre ¿qué pasaría? ¿cuándo se puede empatar? yo sé que no hemos visto finales de dama lo sé y esperemos verlo pronto pero por conceptos generales ustedes saben que el peón torre en algún en algún caso puntual logra empatar a una dama ¿cuándo es? ¿quién se acuerda? cuando está en séptima y el rey está lejos eso excelente cuando el peón está en séptima y el rey está lejos resulta que no existe la maniobra clásica para poder ganar la maniobra clásica se da con peón caballo y peones centrales ¿y cuál es la maniobra? simple simplemente doy jaque ahí hay dos formas pero lo vamos a explicar rápidamente uno es dar jaque acercándose dando jaque y segundo es controlar la casilla de coronación uno dando jaque y segundo controlando la casilla de coronación con cualquiera de estas dos formas yo logro en el fondo que el rey se coloque delante del peón y si el rey está delante del peón el peón no puede coronar y aprovecho esa instancia ese tiempo en acercar mi rey hasta finalmente comerme el peón o darle jaque mate eso pasa con peones caballo y peones centrales las diferencias radican con el peón torre y peón al fil que hay una excepcional arregla pero no todas las posiciones no piense que peón torre en séptima fila y peón al fil en séptima fila establa siempre no es así porque uno a veces lo comenta y hay gente que dice no como todo en el ajedrez va a depender de la posición donde se encuentra el rey es importante entonces en este caso puntual no pasa eso la otra opción después del rey de tres ejemplo rey de seis y aquí todo tiene que ver con reglas de oposición el concepto de regla de oposición que fue lo primero que vimos que es lo primero que uno aprende de hecho para poder empezar a entrar en este mundo a los finales de peones regla de oposición regla del cuadrado y definimos la regla de oposición simplemente cuando ambos reyes se encuentran separados por un número de casillo impar se encuentran en el mismo color cierto con lo cual pasa una situación bastante especial donde ninguno de los dos se puede acercar porque ambos están mutuamente en frente como el nombre lo dice está opuesto no me deja avanzar ahora la oposición común y corriente que nosotros analizamos siempre cuando dos reyes están de frente eso es lo clásico pero también vimos oposiciones laterales oposiciones diagonales oposición a las distancias vimos varios tipos de oposiciones en todos los ejemplos que vamos a ver hoy ustedes se van a dar cuenta que vamos a ir replicando todo el conocimiento previo que ya tenemos sobre los finales de peones entonces vamos rey de cuatro oposición cuando yo me apodero de la oposición que le digo a mi rival que él se tenga que mover ahora en este momento oportuno fíjense el rey me está evitando que yo avance yo no puedo pasar por la quinta fila pero cuando yo logro tomar la oposición se tiene que mover del momento que él se mueve no puede mantener hacer el mismo trabajo que está haciendo ahora en este momento eso que significa que yo puedo pasar esa es la gracia del concepto de oposición por eso es tan importante que una persona gane la oposición y la persona que pierda la oposición le termina cediendo el terreno al rey rival fíjense acá y ahora ¿cómo ganó esto? observen de nuevo el primer análisis que hicieron con respecto al tema de las reglas cuadradas estaba bien ahora desbordear al rey es un tema que está en discusión ¿por qué? porque ¿qué pasa si el rey se quiere dar una vuelta? ¿pero a dónde va a llegar? eso es lo que hay que ver o sea ¿hasta qué punto necesito dar simplemente una vuelta? ahora acá hay un tiempo importantísimo que tiene que ver ¿cuál es el final que yo tengo que ganar? fíjense que si si yo me olvido de los peones A o sea es como que si desaparecen los peones A estaría jugando simplemente un final de peón caballo con rey contra rey eso con regla de oposición sabemos que estable inmediatamente eso estable porque el negro aplica regla de oposición y simplemente yo no puedo ganar entonces ¿cuál es el objetivo para ganar? y ahí viene una pregunta importante para nosotros ¿gana solamente el peón caballo? ¿o el rey blanco necesita algo más? ¿qué se le ocurre a usted acá? yo pienso en el concepto de tiempo de reserva comiéndose el peón negro y después dando espacio para mover al peón H y así ganar la oposición ya importante ese tiempo de reserva también lo vimos y es algo que va a estar siempre latente dentro de los finales de peones hay varios conceptos que siempre se nos van a estar repitiendo tiempo de reserva regla de oposición ¿cierto? oposición lateral diagonal todos estos conceptos casillas críticas las casillas críticas del peón también las estudiamos ¿cierto? sabemos de antemano que las casillas críticas del peón de B5 serían a 6, B6, C6 ahora ¿cuál es la importancia de las casillas críticas? es que si el rey logra entrar en las casillas críticas las posibilidades de victoria aumentan considerablemente casi siempre no en todas las posiciones pero casi siempre entonces fíjense que importante como comentaba Cristian acá lo más importante es comerse el peón de A5 podría ser ¿por qué? porque en el fondo después estaría jugando un final de dos peones contra el rey y eso ya no tendría carecería de sentido el final como tal pero veamos cómo lo va a hacer él para que nos quede clarito aquí viene un concepto importante yo no sé si estos se acuerdan ustedes el rey en diagonal separado por una casilla lo vimos en una de las clases yo se los presenté se los mostré y les dije ¿cuál es la la gracia de este movimiento estar separado por una casilla y estar en diagonal? significa lo siguiente que cuando mi rival se tenga que mover vamos dime 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 no sé hay alguien que quiso hablar ah te iba a preguntar no se puede si no se ¿te escucha? sí sí te escucho hola sí te escucho te escucho bien dime dice oye mira te iba a preguntar ¿no se puede usar aquí el método de la triangulación para para ganar este final? de la triangulación dices tú ya pero pasa lo siguiente claro porque veo que en esta posición si jugas el negro si jugas el negro el blanco estaría ganando prácticamente según lo que veo sí lo que pasa es lo siguiente el tema de triangulación es otro de los conceptos clásicos también dentro de los finales no solamente finales de peones sino también en muchos otros finales finales de torre empiezan menores también se da y el tema de triangulación significa eso hacer una especie como un triángulo en el fondo lo que es es ceder cambiar el turno a quien le toca jugar es tan simple como eso hay posiciones donde si me toca jugar a mí logro ganar si le toca jugar al otro logro empatar entonces a través de la triangulación lo que tratamos de hacer eso como mágicamente cambiar el turno a quien le toca jugar ahora en este caso puntual aquí no hay necesidad de triangulación porque se gana de una forma directa se gana simplemente con regla de oposición ahora la pregunta entonces ¿cómo sé cuando tengo que hacer oposición y cuando tengo que hacer triangulación? sería una pregunta que cualquier persona se podría eso la respuesta te la va a dar el conocimiento de los finales que tú tengas que aprender hay finales que son mucho más fácil ganar de una forma acuerde que estamos trabajando siempre mirándolo desde un punto de vista técnico y práctico siempre la mejor movida es la que gana más rápido hay una frase hay un aforismo muy famoso de Borez que dice no juegue bonito no yo gané yo gané cinco movimientos más porque la posición final fue bonita no juegue bonito el proceso de aprendizaje tiene que ver con la precisión tiene que ver con la exactitud tiene que ver con el tiempo que está corriendo inexorablemente el reloj es parte del juego es como una pieza más y quizá una pieza tremendamente importante porque si se te cae la flecha todo lo que está adentro no sirve de nada todo no sirve de nada y es un comentario no sé si ustedes lo conocen pero un comentario que yo escuché por ahí leí en alguna entrevista con respecto a Kasparov con Bob Vinic porque Bob Vinic también cuando hacía clase a Kasparov Kasparov en muchas posiciones de blitz se ponía a buscar la mejor movida se ponía a buscar la mejor movida y en esa búsqueda de la mejor movimiento resultaba que muchas veces no siempre pero en algunas posiciones se le caía la pluma o se perdía por flecha entonces ahí venía una especie como de retroalimentación de Bob Vinic y una conversación que decía lo siguiente o sea Kasparov preguntaba estoy buscando la mejor movida no la logro encontrar y se me cae la flecha y realmente Bob Vinic le dice algo que es súper realmente sabio le dice o sea más allá del movimiento bueno o malo que tú encuentres lo que sí está claro que no podemos jugar con la flecha abajo o sea no se puede jugar con la flecha abajo entonces lo que necesitamos no es la mejor movimiento primero seguir con vida jugando y eso entonces también hay que reflejarlo en el juego práctico si nosotros tenemos un tiempo ese tiempo se tiene que ocupar bien ahora la búsqueda del mejor movimiento siempre va a ser con la flecha en este caso no abajo ¿me entienden? porque si no carece de sentido hoy encontré el mejor movimiento ¿y cuál es el problema? que perdí por flecha hoy hice un ataque en el flanco de dama increíblemente bello ¿cuál fue el problema? metieron mate en el flanco de rey primero ¿se dan cuenta? como que como tonto o sea como que no tiene sentido lo que tú me estás diciendo entonces es súper importante entender que el tiempo es parte del juego entonces no hay que buscar los mejores movimientos lo que hay que hacer es movimientos prácticos útiles que nos sirvan por lo menos para mantenernos en pie mantenernos con vida en una posición eso de tomar una posición y quedarse esperando ahí encontrar que se te ilumine no eso no funciona ¿ya? volviendo a la posición entonces en esta posición puntual no hay necesidad de triangulación directamente porque la regla de oposición me sirve me sirve de forma directa ahora hay otra cosa importante en esta posición que es hay un peón pasado los peones están unidos y hay uno pasado ¿qué significa el peón pasado? ¿quién se le ocurre algo con el peón pasado? ¿qué se podría transformar el peón pasado? ¿a quién se le ocurre una idea? en un señuelo ¿cómo? en un señuelo se puede convertir excelente en un señuelo el peón pasado se puede transformar en algún momento determinado en un señuelo ¿eso qué quiere decir? que se va a terminar inmolando ¿cierto? sacrificando para derivar en un final superior esa es la concepción del señuelo ahora alguien dirá sí pero el señuelo yo también vi partidas que el señuelo coronó sí está bien pero son es minoritario o sea el señuelo generalmente no corona la idea de señuelo es sacrificar el señuelo ocuparlo para que el rival ocupe tiempo recursos y nosotros después de eso entramos a un final superior así pasó la partida de la equis capa blanca la partida 34 del marzo ¿cierto? en 1927 el señuelo el blanco aplicó regla de tarra hizo todo lo que tenía que hacer y el señuelo listo ¿qué hizo el señuelo? se sacrificó ¿y dónde? posteriormente el rey se comió los peones del flanco de rey y coronaron los cuales los peones del flanco de rey esa es la idea interesante que hay que considerar acá entonces fíjense acá estaríamos hablando en este final de la famosa regla del cuadrado lo vimos al principio estamos hablando de reglas de oposición estamos hablando de un peón pasado que se puede transformar en un señuelo o sea ya tenemos un sinfín de conceptos que están ahí latentes veamos entonces veamos el rey el rey de cinco volviendo a rey de cinco cuando yo hago rey de cinco y me coloco en diagonal separado por una casillita lo que yo le estoy diciendo a mi rival es lo siguiente muévete para donde tú quieras y yo te voy a ganar la posición si te mueves un ejemplo para B6 ahora me voy a D6 ¿qué es lo que tiene que hacer el rey blanco? ¿cuál es la aspiración del rey blanco? si alguien me la puede responder ¿qué quiere el rey blanco? entrar a una casilla crítica entrar a una casilla crítica alguien dirá no, se quiere comer el peón sí, pero para comerse el peón ¿qué necesita? entrar a una casilla crítica nuevamente estamos hablando de conceptos fíjense que importante el lenguaje que estamos usando estamos hablando de puro concepto entonces necesito entrar a una casilla crítica vamos entonces rey C7 y ahora ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no me voy a C5? porque después de C5 va a derivar nuevamente en una posición que va a mover posteriormente entonces ahora empieza a a tener sentido un poquito lo que nos mencionó el caballero en la primera en el comentario está de cierta manera bordeando el rey pero más que bordearlo lo está haciendo como tal pero también está más preocupado de la regla de la oposición entonces ahora acá ¿dónde debería mover él? en C6 ese sería el movimiento como ideal regla de oposición de forma lateral pero como no tiene C6 se coloca acá y ahora oposición fíjense que si me voy para acá nuevamente podría llevar esta posición hay más hay más de una forma de ganar pero volvamos acá para que no nos confundamos una de las formas una de las más simples es rey C8 y ahora sí que tomó sentido el bordear al rey ¿por qué? porque sabemos que tenemos un peón pasado ¿eso qué quiere decir? que el rey negro no se puede en ningún momento comer a cuatro porque el peón simplemente corona entonces el negro ya no tiene más movimiento un ejemplo rey C5 rey C7 seguido de B6 B7 B8 se acabó ahora rey A7 entonces finalmente rey C7 rey A8 y termina la variante ¿dónde termina? el rey en una casilla crítica se acabó posterior a ello se come el peón y dos peones contra el rey ya no tiene más sentido vamos rey D3 rey D5 aquí está el análisis que estamos visualizando o sea él va a tener que oponerse que el rey pase a la cuarta fila pero tiene que tener la precaución de no salirse de la regla al cuadrado porque si no simplemente el peón avanza el rey blanco sabe eso de antemano y por eso se empieza a ir para el flanco de rey rey A5 ahora cuando yo trazo la diagonal de la regla del cuadrado me doy cuenta que el cuadrado está acá ¿eso qué quiere decir? que él no se puede pasar de la columna E por eso cuando se coloca en F3 ya no tengo rey F5 simplemente por la regla del cuadrado si rey F5 manteniendo la posición simplemente B6 y el cuadrado queda mucho más pequeñito con lo cual el rey no logra entrar y la partida se pierde inmediatamente ahora después de rey F3 él vuelve entonces a D5 tiene que quedarse cuidando de cierta manera que el peor no corone y ahora pasé a la cuarta fila cosa que no había podido hacer fíjense que el rey gracias a la oposición no me lo estaba permitiendo entonces ahora en este momento me hace rey E6 esta es la variante si rey E6 rey E4 acá 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 y llega a C5 ¿cuál es la diferencia de llegar a esta posición? la diferencia nuevamente que si acá vuelvo a la misma posición ¿cómo gano con rey D5? ya lo acabamos de ver ¿cierto? la variante con rey C8 o sea estamos repitiendo un patrón eso es lo que yo quiero que aprendan yo coloco una posición tengo claro el método ganador y no la voy a colocar dos ni tres veces y simplemente la coloco solamente una vez después de esto me meto me meto por C8 ya lo vimos ahora después de rey F4 rey D6 ahora rey F5 no es muy útil porque ahí se coloca en oposición y ahí está dentro del cuadrado porque en el fondo el peón de B5 está dentro del cuadrado la columna D y E entonces o sea rey D6 o sea rey F6 rey D6 y no hay progreso tan evidente por eso en la partida después de rey D6 hace rey E4 y ahora rey E6 evitando que el rey avance a la quinta fila me coloco en D4 me coloco en D6 finalmente el blanco logra tomar C4 y ahora le pregunta al negro tu casilla natural tiene que ser ¿dónde? en oposición podría ser C6 sí el problemita es que la casilla C6 está cubierta ¿por quién? por el peón de B5 eso significa que no puede llegar llega acá y finalmente rey D5 también puede derivar en lo mismo fíjense entramos en esta forma ahora si rey A7 rey C6 una vez más entramos a las casillas críticas nos comemos el peón y ganamos la partida otra opción es simplemente acá fíjense que importante que el peón entre con jaque ¿para qué? para poder tomar la casilla B5 y comerme el peón de A7 si en esta misma posición el peón el rey estuviera en B7 no entra con jaque y el rey se coloca en A6 y el peón de B6 cae es un pequeño detalle y finalmente el rey en B5 y se cae el peón de A5 y se gana la partida inmediatamente después de rey C7 rey C5 y ahora acá ¿qué hago ahora para ganar? si yo ya tengo un método ganador ¿qué hago? lo replico así de simple no, aquí yo quiero inventar otro método no, no, no no hay que reinventar la rueda si eso ya está acá o sea tú sabes un método ganador aplícalo replícalo ahora si hay uno más corto lo ideal sería aprenderse siempre el más corto el más preciso pero en este caso puntual fíjense lo que pasa con B6 que aquí está de forma gráfica para que lo vean el peón de B6 avanzó pero no está dando hack en C7 ¿eso qué significa? que ahora puede tranquilamente colocarse en A6 y ahora nos damos cuenta que él no tiene la casilla B5 si se coloca cierto en C6 simplemente lo deja ahogado y la partida se acaba ahora después de B6 rey A6 avanza el peón y lo otro es que haga B7 me como el peón y finalmente aplico un concepto teórico bastante simple final de peones que es colocarse el rey en la casilla 1 torre 8 torre con lo cual ni siquiera necesito regla de oposición porque simplemente empato de forma directa entonces fíjense el detalle cuando el peón avanza con hack ahora cuando el peón avanza con hack es sinónimo significa que está de manera correcta los reyes porque estarían en oposición cuando el peón avanza y no da hack es porque generalmente él no está en la oposición pero en este caso se logra salvar entonces ahora vuelve nuevamente a rey D5 y eso ¿qué significa? que va a replicar el mismo modelo que acabamos de visualizar rey C7 y ahora entra nuevamente si rey C5 fíjense que es mala ¿por qué? porque nuevamente si hago B6 rey A6 y las negras empatan porque se terminan comiendo el peón de B6 y si rey C5 simplemente acá 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 ¿y qué significa? que las blancas tienen que volver a la posición anterior para poder ganar la partida o sea esta maniobra con rey C5 no tiene ningún sentido práctico rey C7 y ahora se coloca acá ¿dónde debería colocarse el rey negro? ¿cierto? en la casilla C6 no puede ¿qué significa? que pierde inmediatamente la posición listo me coloco en oposición mi rival mi rival la pierde ahora ¿cuál es la diferencia de esta posición a la otra posición? que en esta posición cuando yo hago B6 ahora sí que entra con jaque ¿eso qué significa? que las blancas pueden ocupar la casilla B5 y posteriormente comer C5 en los otros finales que acabamos de visualizar el peón hacía B6 pero el rey estaba en B7 no entraba con jaque y tenía rey A6 entonces finalmente acá y listo en la partida juegan rey B6 acá acá nuevamente lo mismo ¿cierto? rey C7 y jaque y se va para A7 y busco ¿qué cosa? la casilla crítica y me como el peón y se acabó la partida este es el primer ejercicio ya ¿alguna consulta? ¿nos vamos al siguiente? ya tenemos algunos conceptos claros o sea los siguientes los vamos a hacer un poquito más rápido para poder ver los ejercicios que tenemos en mente vamos y nos fuimos al siguiente ya otro ejercicio ¿qué hago en este final? ¿a quién se le ocurren? los planes ¿qué convergen acá? ¿cuáles son las ideas que podríamos utilizar en este tipo de final? ideas que tengan que ver con las reglas de finales de peones no movimientos no interesan los movimientos mira yo voy a intentar no, no, no ideas objetivos puntuales que estemos ocupando vamos a ocupar regla del cuadrado regla de oposición triangulación oposición diagonal oposición lateral o el peón se puede transformar en un señuelo hay que intentar hay que primero intentar primero primero intentar salir salir para que el rey negro ya no bloquee ya pero ¿cómo entra el blanco ahí? ¿ahí en el rey? ¿pero dónde? ¿dónde? acuérdate que tiene que ser concepto tiene que sacarlo del cuadrado tiene que tratar de ganar la oposición avanzando hacia la derecha hasta F4 ¿tú crees que F4? pero mira una cosa mira que interesante la posición mira dónde están los peones ¿cuáles son las casillas críticas del peón de B5? piensa en eso las que están justo adelante ya ¿el rey blanco se puede meter algún día en A6? ¿se imaginan que sale? o sea por solamente visualizar este final le digo ¿cómo logra el rey blanco ubicarse en una casilla crítica? entregando el peón ah ok ahí está el peón ahora entra como un señuelo esa es la clave de este final ahora ¿qué pasa cuando el peón entra como un señuelo? ¿queda libre qué casilla? la casilla crítica C6 C6 casilla que no disponía antes porque no me puedo colocar delante de mi peón entonces fíjense qué importante al visualizar el final puedo darme cuenta inmediatamente de los conceptos que voy a aplicar no voy a ganar la partida simplemente por esperar no puedo tengo que crear un plan que materialice la ventaja que tengo en este caso tengo un peón de más que es un peón pasado siempre recuerde que cuando tengan un peón pasado existe la posibilidad va a depender de la posición pero existe la posibilidad que el peón se transforme en señuelo si el peón es señuelo ustedes saben lo que significa eso que el peón se puede tranquilamente inmolar para que las piezas blancas posteriormente entren en un final superior es eso lo que pasa en este final y es un tema que vamos a estar visualizando en otro final así que para que lo tengan en mente vamos entonces comienza reyes 4 reyes 6 fíjense al trazar la regla del cuadrado donde me está apuntando eso significa que el rey no se puede ir a la columna f no tengo reyes 6 simplemente porque avanzo el peón entonces reyes 6 reyes 5 y ahora importante si me voy acá fíjense si me voy a E7 oposición oposición fíjense la diferencia si yo hago rey de 6 rey de 8 él me gana la oposición entonces yo me coloco delante de él oposición oposición si reyes 8 se 7 y gano y si acá simplemente el peón avanza cuando el peón avanza y no da hacke ¿qué significa? que el rey rival no está en oposición al siguiente rey de 7 hice 8 y gano inmediatamente la partida vuelvo entonces rey e4 rey e6 rey f4 rey d6 rey f5 rey c7 no me puedo ir a c5 obviamente por c7 entonces me tengo que ir a c7 y ahora miren donde colocó el rey una vez más el rey lo colocó en una diagonal separado por una casilla nuevamente se replica el mismo final que el otro es la forma más fácil de ganar la posición o sea este concepto lo tienen que aprender de memoria rey en diagonal separado por una casilla o sea si quieren ganar la posición esto es lo más simple entonces ahora rey c8 y resulta que ahora me doy cuenta fíjense que si yo voy a hacer los movimientos rey d6 entonces oposición ¿qué es lo que pasa ahora que el peón entra con hacke y ahora cuando él se quiere ocupar la casilla crítica c6 ¿qué es lo que pasa? el rey queda ahogado en c8 o sea cuando él logra finalmente ocupar la casilla crítica deja ahogado el rival eso que quiere decir que no me sirve entonces en esta variante puntual rey d6 acá acá y ahora este rey d6 es dudoso ¿por qué? igual termino ganando después pero un movimiento dudoso a nivel técnico es un movimiento que no me aporte nada o sea yo no saco nada con hacer 5 movimientos para después volver a una línea principal para ganar de otra forma entonces la pregunta que uno se hace ¿para qué hiciste eso entonces? no es que lo quería cansar no eso es mentira aquí nadie va a cansar a nadie o sea si tú tienes la forma de ganar gana inmediatamente y gana siempre con la más precisa la más rápida no te compliques porque la complicación acuérdate que estas partidas pueden terminar en un final jugando blitz entonces esa pseudo complicación puede pasar a ser parte de tu juego al final puedes terminar confundido tú entonces eso es lo que hay que evitar ¿no? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el rey blanco? para volver a una poción teórica ganadora abandonar el señuelo ¿por qué? porque ahora si rey c7 si rey b7 ahora nuevamente si rey si rey d6 rey c8 pero ahora buena fíjense el señuelo se sacrifica corona dama toma y ahora ¿cuál es la diferencia? que ahora si ocupe si rey d8 rey acá y finalmente ocupé las casillas críticas y ahora ¿cuál es la diferencia? que tengo un tiempo de reserva rey a8 b6 rey b8 b7 rey a7 y b8 listo gracias al tiempo de reserva él no puede aplicar la oposición ahora después de rey b7 corono buena ahí está el señuelo la idea fundamental del señuelo en este final es esa sacrificarse acá rey b7 oposición oposición ¿dónde llegué finalmente? y me comí el peón de b6 con lo cual inmediatamente gano la partida entonces la otra opción que rey d6 que es un movimiento dudoso porque en el fondo me termino gastando tiempo innecesario tengo que hacer rey a5 y ahora si rey por c7 simplemente entro ¿cuál es la casilla que tiene que ocupar él? c6 ¿puedo ocuparla? no porque está el peón de b5 ¿qué significa? que inmediatamente pierdo la posición eso quiere decir que si hace rey c8 acá acá y finalmente capturo b6 y gano el final la otra opción es rey a6 rey b7 y en 3 listo toda esta partida gira en torno a la concepción del señuelo y la inmolación del mismo para poder llegar a un final superior vuelvo entonces replico rey e4 rey e6 rey f4 no puede irse a la columna f porque fuera la regla del cuadrado rey f5 maestro dime cuéntame aplicando aplicando en la posición inicial aplicando el mismo concepto se puede jugar c7 aplicar el mismo señuelo para que también gana claro entonces si es rey por rey e5 rey e5 claro rey e5 rey e5 acá y me meto rey e6 ¿cierto? ya ahora lo que habría que ver ¿qué pasa si yo hago esta? rey e5 ¿no? y si rey por rey e6 puede ser o no sí ¿y en 3? rey e6 ok sí tiene sentido ahora el sentido se lo estamos dando nosotros a través de análisis si esta variante es más precisa que la otra excelente ahora lo que hay que hacer es chequearla bien ahí estaría para la casa siempre cuando veamos posiciones traten de hacer ese ejercicio ustedes no se conformen con el material que está ahí por favor porque es a través de la inquietud de la incertidumbre que viene al conocimiento no de la certeza ¿ah? así que si alguien no yo yo voy al colegio para que me den respuesta no es al contrario yo necesito ir al colegio para que me den preguntas la respuesta me encargaré yo entonces es interesante eso véanlo bien revísenlo y veamos si funciona o no si funciona excelente si no funciona puede que tenga algún detallito no lo podemos visualizar ahora obviamente por el tema del tiempo buscarle todos los detalles pero si llega a funcionar excelente ¿listo? vamos rey e4 de acá bueno rey d6 rey f5 y rey c7 rey e5 nuevamente el diagonal separado por una casilla señuelo se termina inmolando el señuelo c7 si no hago c7 no voy a ganar acuérdense del tema listo ahora en 3 en 3 listo y finalmente coronel ¿alguien tiene alguna consulta con este ejercicio? interesante acuérdense traten tomar el material ustedes van a tener el material en todos los formatos posibles entonces es fácil ocupar el PGN y empezar a meterle meterle mano o sea no se conformen vamos o sea si usted si esto dura una plana y usted hace dos planas y si hay precisión tengan cuidado con los módulos también porque no todos los módulos están configurados con el tema de las bases finales lo ideal es que ocupen una base de datos de finales como la gaviota no sé que son las más famosas hoy en día si no tienen una base de datos tienen que tener cuidado específicas de finales tienen que tener mucho cuidado porque en los finales hay muchos módulos que tú le das hay una posición teórica que está ahí que está habla y ellos piensan que están ganados pasan no en todos los módulos pero si en algunos porque acuérdense que la máquina lo que hace es una valoración material entonces lo primero que se le ocurre a la máquina es decir que si tenía una pieza de mata hay ganado pero muchas veces no es así vamos nos vamos entonces al siguiente ya este final es distinto pero este final vamos a replicar los mismos conceptos que vimos en la primera clase de finales de peones donde vimos oposición a la distancia oposiciones laterales acá pasa algo muy importante que ahí tengo un peón pasado lo tengo el peón pasado y eso significa que yo podría ocupar el peón pasado en un momento determinado para ser un señuelo ahora ¿cuál es la gracia? ¿se acuerdan ustedes de la oposición lateral? ¿se acuerdan que había un peón en F3 un ray en G2 un ray en D1 un peón en G5 y un peón en N5 y decíamos de todos los movimientos de las blancas solamente uno empata y la molla correcta era rey H1 buena si es rey E1 rey G1 rey E2 rey G2 rey E3 rey G3 rey D3 rey H3 buena si rey G2 como no tengo la casilla E2 me iba a G2 un movimiento de espera donde posteriormente donde él se coloque yo me coloco nuevamente en la misma posición pero mirado de forma lateral acá pasa exactamente lo mismo este ejercicio podría ser como la continuación de la posición lateral en muchos aspectos porque lo vamos a visualizar ¿cuál es la forma para que el negro logre empatar? evitar que el rey traspase obviamente llegue y quiera comerse el peón de G4 o sea si el rey blanco pasa perdí entonces mi función con negra es bloquearlo ya esto es más difícil no nos vamos a complicar la existencia lo vamos a revisar y vamos a ir visualizando paso a paso como se tiene que jugar veamos rey E3 entonces ¿qué hace el negro? oposición no no te voy a dejar pasar no te voy a dejar pasar le dice fíjense donde está trazado la regla del cuadrado eso que significa que solamente puedo llegar hasta la columna D no me puedo pasar de la D estas cosas que parecen bastante simple es determinante que ustedes lo hagan mentalmente porque si no tengo claro dónde está el cuadrado imagínense me paso me avanzan el peón y se acabó la partida entonces es una cosa bastante simple pero hay que tenerla presente entonces rey C3 y ahora me doy cuenta que no puedo ir a C5 por la famosa regla del cuadrado entonces aquí viene lo importante miren dónde se coloca veamos algunas opciones si el rey E4 rey C4 el rey negro se puede comer G3 ¿qué piensan ustedes? no puede porque el otro arranca ¿qué final deriva eso? proyectate peón de dama y peón en séptima ¿y eso se gana? se gana con negro ok excelente inmediatamente cuando veo rey E4 yo me proyecto y ya estoy pensando en final dama contra peón en séptima fila y ese peón se gana fíjense fíjense lo que estamos haciendo estamos de una u otra manera siempre concatenando uniendo entrelazando finales entonces un aficionado mira esta posición pero ¿cuál dama? yo no veo la dama pero ahí estamos está clarito hay un peón que va a coronar dama te va a comer G3 el rey se mueve y el peón alcanza justo llegar a G2 pero cuando llego a G2 me tengo que acercar dando jaque controlando la casilla de coronación y te gano el final eso es lo que la intencionalidad por lo menos desde el punto de vista de nosotros independiente que somos aficionados pero queremos mejorar nadie me puede prohibir que yo no mejore pero tengo que hacer la base a proyecciones no a movimientos sueltos que yo creo no, no a proyecciones yo me estoy proyectando en el final ahora alguien podrá decir mire lo que pasa que yo no estoy viendo eso hay un problema tenéis que ejercitar más o sea ese final teórico de dama que esperemos que lo veamos pronto es determinante porque entonces increíble como un final de peones termina en un final de dama entonces yo soy experto en final de peones ¿cuál es el problema? que no sé final de dama entonces ¿de qué sirve todo esto? y ahí nos damos cuenta que todos los finales todos los finales están unidos de una u otra manera y que hay que saberlos por lo menos los conceptos generales listo vamos entonces si es rey f3 h5 y esa es la proyección ¿cierto? entonces vemos h5 tomo y finalmente y listo dama contra peón un caballo en séptima fila se gana listo no los vamos a desgastar en esto porque eso va a ser un final específicamente que veamos posteriormente ya rey c4 no me puedo comer g3 porque al final que acabo de ver entonces rey es 5 entonces ahora ¿cuál es la diferencia? que yo me estoy colocando en la posición y él está perdiendo la posición ahora ¿dónde se tiene que colocar él? en d6 o en f4 en f4 no puede obviamente entonces en f5 y ahora fíjense que importante que si se viene para acá me voy para el otro lado nuevamente aplico el mismo concepto ¿qué significa? que lo empiezo a empujar hasta que yo me coma el peón de g4 entonces rey c5 rey es 6 acá 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 finalmente rey f5 me como g4 y se acabó la partida así simple ¿qué pasó con este final? que en el fondo no logró evitar que el rey pasara entonces cuando llego a esta posición la otra opción es jugar rey c5 ahora ¿por qué pierde rey c5? regla del cuadrado así simple vuelvo a la posición inicial rey a3 rey a5 acá no puedo irme a la c rey a5 ahora fíjense cómo se coloca en e5 una vez más la dama o sea el rey separado por una casilla en diagonal ahora entonces ¿qué hago yo? me voy a c4 oposición oposición siempre mantengo la oposición pero mirando la casilla h8 no puedo dejar de pensar en la regla del cuadrado o sea por un lado evito que avase pero por otro lado miro el peón entonces si rey c6 rey c6 donde tú vayas yo te sigo rey a5 rey b6 ¿dónde me voy ahora? a b6 ¿no? ¿a dónde? a d6 a d6 ¿qué pasa si me voy a f6? ¿eso no es oposición también? oposición distante sí también ¿servirá? ¿da da lo mismo? que es una pregunta que uno generalmente uno lo asocia a esto lo mira y dice veamos entonces fíjense que interesante ¿qué pasa? si me voy a e6 rey c6 y el blanco se mete eso es bastante simple cada vez que tú muevas me meto me meto llego hasta f4 me como g4 ok si me voy a f6 rey b5 mire el movimiento rey b5 que preciso ahora él mantiene la oposición de forma lateral b5 f5 está separado ¿cierto? por un número casilla impar pero el problemita es cuando llego a f4 porque cuando llego a f4 ¿qué es lo que no tiene la casilla? f4 ahora a la distancia yo no puedo mantener la oposición y si no la puedo mantener ¿qué pasa? rápido ahora se acabó donde él vaya entro ya empiezo a empujarlo empujarlo hasta finalmente me como el peón de g4 fíjense la maniobra rey b5 y rey b4 que es una maravilla o sea me voy para f6 y el blanco le dice ya ¿queréis mantenerme en la oposición? voy a ir a una casilla donde tú no puedes hacerme una oposición lateral que es b4 fíjense que interesante ahora veamos entonces acá acá estamos viendo esto si rey es 5 esto lo acabamos de ver acá y nuevamente el mismo procedimiento después rey es 6 rey de 4 un ejemplo rey de 6 me voy simplemente por la cuarta fila como el peón rey de 4 rey f6 y ahora rey e4 rey g6 me voy lo único le queda defender acá y se acabó o sea en esta posición que estamos visualizando entonces ¿cómo deberíamos proyectarnos nosotros? y aquí hay algo que nos sirve para entender el final que no puedo mantener la oposición de forma lateral en la casilla b4 ¿qué significa eso? que no me sirve rey f6 la única opción que sí me sirve rey d6 ahora ¿por qué me sirve d6? porque a su vez estoy manteniendo la regla de oposición y si él hace h5 inmediatamente trazo el cuadrado y me logro meter porque él no tiene más movimiento que ese así de simple o mueve rey o mueve el peón y cuando mueve el peón me meto a la regla de oposición entonces cuando hace rey d6 hace acá ahora ¿qué hago? ¿me puedo colocar en c7? no o sea regla el cuadrado no me puedo colocar en c7 no puedo salir de esa columna entonces ¿qué hago? oposición lateral donde tú vayas yo te enfrento pero siempre controlando la casilla de coronación rey b8 oposición hasta en la columna d puedo oposición obviamente rey c6 me escapo de la regla del cuadrado me corona pero cuando me hacen rey a6 hago simplemente oposición lateral fíjense que interesante ejercicio con el primero que vimos en la primera clase ahora rey acá nuevamente oposición ¿qué pasa rey f6? vuelvo a perder de la misma forma rey b5 rey f5 rey b4 no tengo la casilla f4 entonces obligatoriamente rey b6 tengo que hacer rey d6 y ahora h5 cuando el blanco ya se da cuenta que no puede pasar porque el rey siempre lo tiene enfrente termina lanzando el peón ya para finalizar la partida ahora rey bastante simple se come el peón h y cuando él se come el peón g simplemente le aplica regla de oposición si bien el peón tiene un tiempo de reserva pero sabemos de antemano que el rey puede recuperar la oposición ¿por qué? porque en el fondo el blanco podría ganar siempre y cuando hubiese entrado una casilla crítica el peón de g3 tiene casillas críticas que son f5 g5 y h5 y esas casillas no pueden entrar porque está el rey negro ¿qué significa? que la partida se declara inmediatamente tablas no sé si alguien tiene alguna consulta este final es bello por eso creo que este toque es crucial ¿cómo me proyecto? o sea ¿cómo me doy cuenta si voy a lograr mantener la oposición en todo momento y en todo lugar? del momento que hay una casilla una casilla que no la pueda mantener ahí está entonces fíjense que interesante como voy manejando este concepto de regla de oposición lateral vamos entonces ya las posiciones que acabamos de visualizar teníamos un peón pasado al existir un peón pasado nos dábamos cuenta que había una posibilidad bastante tangible latente que el peón se transformara en un señuelo y se terminara sacrificando para derivar en un final superior ahora vamos a ver dos finales estos finales que vienen a continuación no existe ese peón pasado entonces ¿quién tiene la idea cómo ganar esto? ¿a quién se le ocurre? ¿qué método voy a ocupar? ¿cuál de todas las características de los finales que nosotros ya conocemos podríamos aplicar en este tipo de final? voy a hacer un minutito no más no hay apuro lo ideal sería que cada ejercicio que uno vea hubiera un movimiento de reflexión real para que los alumnos pudieran realmente aprender opinar interactuar lamentablemente por las condiciones que uno sabemos y por el tema de tiempo generalmente uno termina haciendo un monólogo y lamentablemente como les digo no es la mejor forma tengo una idea no sé si está correcta pero pienso en la posición de Sub-Swan cuando el rey blanco da la vuelta y llega a C6 ya y el rey negro está en E5 pero le toca jugar al negro ya hay un tema cierto está bien eso ahí hay una imagen inmediatamente eso es una imagen eso es como como en el arte cuando hablamos de imágenes de qué es lo que siente cuando uno lee un poema y yo imaginé esto dice la gente en poesía acá hay algo más tangible porque como en poesía todo puede ser útil acá no pero acá hay un tema matemático como tú dices hay un tema de llegar a un rey C6 con la idea de Carlos Suxua bien ese es un tema Maestro dime está pensando también que juega la blanca cierto sí ahí dice clarito uno punto uno punto correcto esta posición como la mayoría de las posiciones hay posiciones que no porque hay posiciones que uno podría decir da lo mismo que en juegue pero muchas posiciones sobre todo en finales no es lo mismo o sea me gustaría que jugase las negras me gustaría que jugase las negras ahí ya ¿qué pasaría si jugara las negras? ahí como tengo tendría yo la posición el blanco entonces podríamos hacer una triangulación para que pudiéramos ganar la posición bien ahí hay otro concepto que estamos aplicando en el final bien excelente si esta posición juega la triangulación pierden claro entonces ganar la posición sería importante mantener la misma posición por ejemplo rey g4 si rey e5 rey f3 rey f6 y rey f4 y quedamos en la misma posición pero con oposición blanca bien excelente eso es una triangulación es un concepto clásico dentro de los finales que se utiliza bastante ¿por qué? porque lo que hace ceder cambia el orden de a quien le toca jugar entonces en otras posiciones como les menciono no tiene gran importancia pero en los finales sí porque los finales tienen su naturaleza propia que significa que hay una dificultad muchas veces distinta y mayor que muchas otras posiciones aquí estamos hablando de movimientos que son mucho más precisos los finales me obligan a tener un grado de exactitud mayor por eso hay gente que le hace un poco el quite a los finales porque en otras posiciones un aficionado opina cualquier cosa no yo opino esto y todo y todo aparentemente como que fuera jugable que sabemos que no es así por lo demás pero no importa pero en un final no existen prácticamente dos o tres comentarios que puedan apuntar a una idea en común porque yo te digo que en esta posición hay una maniobra específica que gana entonces fíjense que interesante ese punto y una de las cosas llamativas de los finales es la exactitud esa exactitud como yo les menciono es la que hace que aleje a mucha gente porque no tienen no tienen como espacio para para opinar a destajos no acá es la maniobra o no no sé vamos si alguien tiene algo más si maestro te iba a preguntar bueno el plan de Cristian me pareció bien bien interesante de llevar el rey a C6 pero el negro igual va a llevar el rey a C7 para que no pueda hacer ese plan ¿no? cuando él quiera pasar él quiera pasar yo me voy a oponer porque suena fácil suena fácil decir que el rey vaya a C6 ahora cuando tú quieras pasar yo te voy a aplicar regla de oposición no te voy a permitir que tú pases exacto entonces lo que yo tengo que proyectarme es si logro pasar de hecho si yo logro pasar ustedes se dan cuenta te gano inmediatamente porque te empiezo a empujar 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 me termino comiendo D6 y la partida se decide pero ahí es donde está la gracia vamos a ir viendo el final fíjense que es interesante para que ustedes lo vayan visualizando cómo vamos a ir combinando distintos factores ahora en este final yo les comentaría algo dice aquí hay una idea de señuelo ¿a quién se le ocurre una idea de señuelo como en los finales anteriores? se me ocurre a mí una idea así como un señuelo ¿qué opinan ustedes? técnicamente acuérdense no es lo que yo diga es lo que la posición de hable no es lo que diga un maestro este otro maestro no el ajedrez matemáticas por ende la posición tiene una verdad a los dos que me dice cosas ¿podría aplicar un concepto como señuelo como las otras posiciones? ¿cuándo aplicamos un concepto de señuelo? ¿cuándo tenemos un peón pasado? ¿tenemos un peón pasado acá? entonces ¿qué tiene que ver el señuelo aquí? aquí no pega ni junta el señuelo entonces fíjense que interesante cada posición con sus propias particularidades cada posición con una forma de enfrentarlo hay posiciones que voy a poder ocupar una y otra característica y hay otras posiciones que voy a ocupar otra cosa en las otras posiciones con el peón pasado siempre van a tener el tema de la familiaridad con el concepto de señuelo siempre el peón se puede avanzar para poder derivar en un final superior pero en este en este preciso final vamos a ocupar otros conceptos como uno de ellos triangulación veamos entonces rey g4 parte las blancas de más de esta decir que si rey e5 rey f3 rey d4 obviamente rey f4 que hace con rey f4 amenazo rey f5 rey d6 y ahí entraríamos de cierta manera a comerme el peón de d6 también tengo un e5 y un d6 y gano inmediatamente aquí también está la idea que mencionaron también en primera instancia que era triangular inmediatamente ahora como gano esto llegué a la misma posición cambié el orden del turno fíjense que simple se gana cuando le toca esta posición las negras pero muy simple rey g6 e5 así de simple e5 ahora que pasa si tomo cuáles son las casillas críticas del peón de d5 c6 d6 e6 bien cierto las tres casillas críticas que tiene delante acuérdense que un peón en quinta fila tiene las mismas casillas críticas que un peón en cuarta fila eso significa que el peón en d5 tiene las mismas casillas críticas que el peón en d4 ahora la idea radica en que que el rey logre llegar a las casillas críticas llegó sí ahí está y finalmente rey c7 y el peón corona así de simple hago e5 toma y el 3 casillas críticas ahora cuando hace rey g6 y hago el e5 no no puede tomar porque acabamos de verlo rey f7 ahora obviamente peón por peón sería una tragedia griega porque rey e8 acá hay simplemente el negro aplica rey la oposición si el peón blanco estuviera más atrás ganaría ¿por qué ganaría? ¿a quién se le ocurre? el peón desde 5 obviamente tiempo de reserva tiempo de reserva listo inmediatamente aplico el concepto tiempo de reserva y cuando él haga oposición ocupo el tiempo de reserva pierde la oposición y corona pero cuando el peón está en d5 no hay tiempo de reserva porque inmediatamente cuando haga haga el d7 él va a colocarse rey delante y el peón si avanzo lo voy a jugar igual no hay tiempo de reserva fíjense una pequeña sutileza que se podría dar en otra posición entonces cuando me hace rey f7 simplemente e6 buena ahora ¿qué final es este? ¿a quién se le ocurre cómo se gana este final? fíjense cómo cambió el final miren la posición inicial que estamos hablando con peones ligados y no hay ningún peón pasado mírenlo ahora ¿a qué se parece este final? a los anteriores a los anteriores entonces ¿cuál técnica vamos a ocupar? el señuelo el señuelo cambió totalmente la posición en la primera posición que yo visualizo inmediatamente no estoy pensando en el señuelo pero se podría dar de hecho en la variante lo estoy demostrando que se podría llegar cambiar ahora cuando yo llego a esta posición inmediatamente veo un peón pasado y estoy pensando señuelo y meterme veamos entonces algunos ejemplos rey e8 rey f5 rey e7 rey g6 rey e8 ¿qué hago ahora en las blancas entonces? entre el 7 bien señuelo fuera lo termino inmolando avanzo cómetelo si no se lo come simplemente rey f7 y corona la siguiente entonces se lo tiene que comer no tiene otra se lo come y ahora entro ¿eso qué significa? la partida la partida la partida se decide inmediatamente peón en sexta fila le queda un tiempo de reserva y el peón corona ahora la otra opción es que el rey se vaya a f8 entonces ahora ¿qué hago? rey f5 rey e7 rey g6 rey e8 ¿qué hago nuevamente? esta posición es la misma que la anterior ¿lo entrega o no? es lo mismo todo lo mismo listo se acabó ahora es exactamente lo mismo ahí está explicado dos veces eso eso se me pasó a mí no hay necesidad de explicarlo dos veces o sea a veces lo explico dos veces yo debo reconocer que a veces yo explico más de concepto más de una vez por lo mismo porque trato de hacer hincapié en el tema pedagógico muchas veces o sea usted busca el libro de grandes maestros jugadores muy buenos para el ajedrez jamás te lo van a explicar dos veces pero jamás pero obviamente la intencionalidad de nosotros que esto quede claro ya entonces vuelvo y nuevamente se aplica el mismo concepto nuevamente lo mismo listo entonces rey g4 rey g6 rey h4 ¿qué pasa si me voy h6? ¿por qué no sirve? por e5 y que fuera el cuadrado excelente del momento que me voy acá acuérdense trazo inmediatamente la diagonal y visualizo inmediatamente la regla del cuadrado ¿eso qué significa? que el rey no se puede escapar de la columna g entonces simplemente a raíz hc le meto el e5 y d por e5 listo coroné ahora si acá vuelve ¿qué hago ahora? obviamente e por d6 y el final se transforma en una poción teórica de tabla porque nuevamente el mismo final no puedo ganar entonces cuando yo hago el e6 inmediatamente fíjense que rey h6 acá buena ¿y a qué final voy a llegar? exactamente el mismo que acabamos de visualizar obviamente rey e5 fracasa por e7 inmediatamente rey g6 y ahora e7 buena oposición si rey e8 no tengo rey e6 ¿cierto? que sería tremendo dejarlo ahogado con una poción ganada eso es que generalmente le pasa a los niños pero eso eso es mala técnica eso no tiene que ver con la edad a veces los niños juegan así no, los niños no juegan así eso es mala técnica eso le puede pasar a un niño un jugador con edad y todo lo demás lo que hay que mejorar es la técnica rey e8 rey f6 y acá simplemente rey f7 y corona entonces después rey f6 rey g4 y nuevamente aplico el concepto señuel listo y vuelvo nuevamente el mismo procedimiento ok entonces después de rey h4 entonces me doy cuenta que él no puede irse a h6 porque lo acabamos de visualizar se va entonces f6 y ahora rey g3 entonces ¿dónde tiene que colocarse él para hacer oposición a la distancia? tiene que colocarse ¿cierto? en la casilla g7 ¿qué pasa si me coloco en g6? que inmediatamente le meto g4 entonces ahora si rey h6 me meto obviamente y me como el peón entonces después de rey g6 rey g4 ahora acá rey f4 oposición si rey g6 e5 esta es nuevamente la misma oposición inicial cuando cambiamos cuando hicimos la triangulación rey g6 e5 vuelvo a lo mismo y ese final ya lo vimos como se ganaba fíjense fíjense como se replica nuevamente rey g6 rey g4 y ahora rey f6 rey f4 bueno rey e7 entonces ahora rey g5 ¿dónde se coloca? en diagonal separado por una casilla ¿eso qué significa? de donde él mueva yo te gano la posición fíjense fíjense que si rey f5 mala rey f7 y no paso cuando quiero pasar se colocan enfrente por eso es tan importante colocarse en diagonal cediéndole el turno a él para meterme entonces ahora simplemente acá ¿listo? queda de manifiesto que rey g7 me voy para allá y me como el peón si rey e8 pasa exactamente lo mismo me como el peón y finalmente rey e7 me meto g6 entrando en g6 termino empujando al rey y entro en la misma posición teórica que acabamos de estudiar después de rey g3 rey g7 entonces rey g2 ahora ¿cuál es la posición a la distancia entonces? rey g8 buena rey g1 negra fíjense que cualquier movimiento si rey h7 pierde la posición estas variantes están intencionalmente para que quede gráfico pierde la posición miren como lo que doy y ahora miren lo que va a pasar si rey f6 rey f4 volvimos a la misma posición con la diferencia que le toca mover a las negras con lo cual pierde inmediatamente ya lo vimos entonces si rey h7 rey f2 si rey f6 y fíjense donde va la posición a lo mismo que pensó cristian cuando hizo el análisis en la primera cuando vio la posición miren donde está derivando ahora importantísimo acá si juego rey b5 mala rey por e4 ahora rey d4 mala obviamente por rey c6 rey e5 y rey c7 y ahora me termino comiendo el peón d6 y corona el peón d5 pero si rey b5 mala simplemente por rey e4 y ahora obviamente que rey c6 sería muy mala por rey e5 quien termina ganando este final las negras porque el blanco tiene que abandonar el peón d5 el rey negra se come el peón d5 y finalmente está dentro de las casillas críticas del peón apoya el peón de forma lateral y gana la partida que sería una tragedia tremenda pero podría pasar lo correcto es rey c4 rey e5 rey c3 cuando se come el peón simplemente arregla la oposición voy a perder la oposición porque el peón va a avanzar pero tengo la oportunidad de recuperar la oposición antes que llegue cuando no puedo recuperar la oposición cuando el peón se encuentra en sexta fila entonces finalmente cuando estoy en rey d4 acá tengo que hacer rey d3 este movimiento es súper importante ahora él tiene que hacer después rey d3 que pasa acá y ahí termina espérate y ahí vuelvo a la posición porque si rey f6 rey d4 y finalmente me voy metiendo acá vamos entonces nuevamente acá rey d4 rey e7 rey c4 rey d7 ¿dónde se va a colocar ahora? en la casilla que ustedes ya conocen en diagonal separado por una casilla eso que quiere decir que donde él se mueva yo me coloco y pierdo la posición rey c7 rey a6 entonces ¿qué significa? que no me voy a meter en cualquiera de los dos lados voy a meter en a7 en b7 en b6 con lo cual finalmente me voy a comer el peón de d6 la otra opción que es intencional también para que la visualicemos es rey f7 y ahora fíjense oposición a la distancia rey f1 buena siempre me tengo colocar en una casilla que mi rival no me pueda aplicar la oposición a la distancia un ejemplo rey f2 mala ¿por qué? por rey f8 y me hace oposición a la distancia eso significa que cuando yo quiera pasar él me va a detener pero la diferencia radica que rey f7 rey f1 rey e7 y ahora rey g2 buena ¿dónde se tiene que colocar él para hacer tabla? en g8 o en g6 o en su efecto en algún momento en g4 ¿puede llegar a esas casillas? no ok está entonces ahora rey f2 oposición a la distancia yo me gano la posición para que mi rival la pierda eso significa que ahora rey g3 él debería llegar a g7 no alcanza buena fíjense fíjense que maravilloso ejemplo de la composición a la distancia y ahora simplemente rey g4 y ahora si rey f7 rey f5 y me meto a la sexta fila y gano la partida ahora finalmente cuando me hace rey f6 ¿qué hago? miren que maravilloso esto es una maravilla ahora vuelvo a la posición inicial ¿con la diferencia de qué? que pasaron 12 movimientos o sea es como la triangulación más larga que podamos ver pasaron 12 movimientos y llegamos a la misma posición con la diferencia que le toca mover a las negras y ya sabemos cuál es el método ganador para las planchas ¿cierto? vuelvo eso es algo mágico rey g7 es buena de las negras rey f1 sigue aplicando arreglado posición ahora cada vez simplemente ahora ¿por qué no se coloca en e8? se podría colocar en e8 aparentemente no va a cambiar nada lo que le interesa a las blancas es pasar la sexta fila si el rey no pasa la sexta fila no puede pasar o sea simplemente no puede ir a comerse el peón de 6 y ahí es donde está la gracia que el rey negro evite ese desplazamiento rey b2 ahora sí rey b8 rey b6 también podría ser también está en oposición pero lo más simple es rey b8 rey b3 oposición a la distancia rey a4 rey a6 justo cuando él se quiera pasar yo lo neutralizo así siempre siempre controlando también el tema l5 y la posible avance del peón cierto a la sexta fila este final dos contra uno sin un peón pasado nos damos cuenta que el negro aplicando la regla de oposición jugando correctamente lo logra empatar no sé si alguien tiene alguna consulta con este final pero fíjense que interesante como ya empezamos a replicar los mismos finales los conceptos que ya tenemos anteriormente o sea el primer ejercicio el segundo el tercero se empiezan a repetir uno y otro vamos entonces déjame ver sí es que realmente es bello ese ejemplo yo sé que hay gente que nos apasiona por lo menos a mí personalmente me apasiona este tema así que ver una regla de oposición o sea demorarse 13 14 movimientos llegar a la posición exactamente a la misma posición cediendo el turno como una maravillosa triangulación o sea eso me parece mágico ya listo ya que hay muchos conceptos que vamos a ir replicando ya lo vamos a ver un poco más rápido porque hay conceptos generales que se entienden primero dos peones pero están en la misma fila aquí no hay ningún peón entonces cuál es la gracia de este final como un concepto general lo que tenemos que hacer en este final en el fondo es mantener nuestro tiempo de reserva ahora acuérdense que nosotros hablamos un concepto que en otras clases que tiene que ver con los peones en la quinta fila siempre los peones en la quinta fila ocasionan un tema de debate porque en el fondo sabemos quien llega o no a la quinta fila termina ganando o termina empatando lo vimos el otro día con una posición donde el negro hacía un E5 para que se lo combinan rápidamente e inmediatamente lograba aplicarle oposición y si movían las blancas en ese mismo ejemplo hacían E5 y terminaban metiéndose y terminaban ganando la partida aquí va a pasar algo exactamente lo mismo ahora en este final como regla general siempre tienen que intentar bordear porque el rey siempre va a aspirar a entrar al flanco de las negras o sea apoderarse del territorio de las negras siempre tienen que hacerlo por el lado de donde esté el peón que no tiene nadie enfrente o sea si yo les pregunto acá ¿dónde tiene que entrar el rey? ¿por flanco de rey o flanco de dama? ¿cuál sería la respuesta teórica entonces? ¿por qué? por el flanco de dama tengo que ganar pero tengo que entrar siempre por el lado más donde se encuentra mi otro peón el peón que no tiene nadie al frente ese es como la regla general veamos cómo se aplica veámosla acá si rey g5 un ejemplo d5 estos ejemplos yo los coloco simplemente para que para que quede súper claro rey f6 rey d6 es 5 a la siguiente me como el peón d y entro al final totalmente tablas d5 es mala porque la única forma que el peón avance solo es cuando el peón el rey no entra a la regla al cuadrado sino simplemente el peón nunca avanza solo eso ya lo sabemos de la primera clase cuando vimos regla del cuadrado un ejemplo de 5 acá acá y acá y tablas nuevamente es de 5 y el rey está dentro del cuadrado entonces ya más explicación esto inmediatamente el peón avanza el rey pierde la posición pero logra finalmente recuperarla la otra opción es que rey g5 rey d3 ya entonces eh qué pasa aquí después de rey d3 el tramo acá y simplemente no visualizo nada más acá rey d3 sí pero aquí ya gané porque el rey entró un ejemplo qué pasa a rey f4 qué se le ocurre acá a rey f4 cómo gano acuérdense que yo tengo el e5 cuando a mí me conviene ese como tiempo de reserva va a ser determinante porque en el fondo va a ser cuando él se coloque en oposición yo hago mi e5 pierdo la posición y entro ahora gane 5 ¿no? sí parece que sí mire ya la siguiente rey d6 me como el peón o d5 es 6 es 7 y 8 y gana de forma directa bastante simple otra opción es que haga e5 no puedo tomar obviamente porque entramos en rey la posición bastante simple ya de 5 hago simplemente d5 ahora ese peón al estar un peón pasado sé que en algún momento determinado podría transformarse en un señuelo veamos algún ejemplo si rey f7 acá y el 3 fíjense el rey b4 nuevamente qué detalle e5 d5 buena rey e7 y voy por el lado siempre por el lado donde el peón va a quedar sin nadie enfrente en este caso y listo ahora nuevamente rey d6 rey b4 entrando en el mismo final y eso es bastante conocido si rey e6 simplemente rey avanza y corona si rey d6 si d6 rey d8 me como simplemente el peón d5 listo entonces rey d3 rey d7 y se acabó el peón entra con hack y me como el peón de d6 y listo qué pasa como yo sé que al final me tengo que ir por el lado donde está el peón cierto que no tiene nadie enfrente rey e3 me voy me voy si hace 5 si me hace 5 hago simplemente d5 y nuevamente a la siguiente estoy haciendo d6 rey d5 rey d6 según lo que él juegue ahora cuando él hace rey d3 rey d6 cuando estoy a punto de pasar me aplica oposición ahora en este momento él me dice no no te voy a dejar pasar excelente no importa te toca ahí está el tiempo de reserva y a quinta fila ¿qué significa? que donde tú muevas yo me entro donde sea rey d7 rey d5 listo con lo cual entro a la posición me como el peón d6 y la partida se finaliza excelente vamos nos fuimos al siguiente ahora observen este final ¿a qué se parece? ya lo que hemos visto se parece el ejercicio 1 2 3 4 5 no sé cuántos vamos ¿sabes? ese era el anterior el anterior falta espacio ¿o no? ¿cómo? falta espacio si acá hay una pequeña sutileza y esa es la típico clásico regla general excepcional a la regla si la regla general me indica que me tengo que ir por el lado donde está el peón que no tiene nadie enfrente porque esa es la forma para ganar que lo acabamos de visualizar en el ejemplo anterior pero ahora me doy cuenta que al ser peón caballo y peón alfil solamente tengo una columna para pasar no alcanzo a rodearlo entonces aquí es donde está el problemita que no voy a alcanzar a meterme y eso significa que la partida es tabla increíblemente no se puede ganar veamos algún ejemplo si el rey e4 si lo trato de hacer por el otro lado para que solamente se visualice él me mantiene oposición ahora es importante que nuevamente que el rey se preocupe de dónde van a avanzar los peones c5 reyes 6 y ahora me doy cuenta que no puedo avanzar ¿por qué? porque el rey no se puede dar una vuelta por atrás ¿por qué? porque simplemente juego rey de 5 rey c4 y me como todos los peones entonces el rey blanco no puede darse ese lujo de ir a porque hay otras posiciones cuando yo tengo un peón pasado sí porque si él me come un peón yo avanzo el peón y corono pero acá no hay ningún peón pasado entonces ¿eso qué significa? que el rey blanco no le queda otra que quedarse aquí fíjense que acá no tiene la casilla de 5 los b5 tampoco sirven porque estoy dentro de la regla del cuadrado entonces acá ¿y cómo progreso? no puedo progresar no puedo progresar con el rey y no puedo progresar con los peones ahora es importante acá acá hay una línea importante rey g5 rey g5 solamente para que se visualice y entramos ya en final ¿cierto? de igualdad entonces ¿qué es lo que hace? es rey s3 me voy para como dice la teoría me voy para el lado donde está el peón que no tiene nadie enfrente pero cuando quiero pasar me colocan en a6 ahora ¿qué es lo que pasaría? que en este momento yo que en la partida anterior ¿qué hice? e5 y gané ¿cierto? hice como mi tiempo extra que tengo al hacer e5 pierde la oposición y entro ahora el problemita que tengo cuando hago acá un ejemplo si hago rey b3 paso y él sigue manteniendo la posición y no progreso no puedo pasar no me lo permite ahora cuando yo llego a esta posición y hago mi tiempo extra como el e5 de la partida anterior y hago mi c5 me faltan columnas porque ahora él me dice acá y ahora acá y ahora cuando yo quiero pasar para allá él me dice obviamente rey c7 es muy mala porque rey a6 y el blanco entra pero en su defecto a rey a5 simplemente oposición con lo cual inmediatamente la partida es empate no se puede ganar el rey no puede pasar si el rey se viene a dar la vuelta para el otro lado me voy para el otro lado nunca el rey va a poder bordearlo completamente porque el rey negro viene y se come los peones con eso finaliza ese ejercicio y nos vamos al último el último ejercicio para finalizar la clase de hoy es un tema muy interesante como se lo mencionaba yo creo que cuando uno visualiza este tipo de finales realmente aprende mucho y ve la belleza la belleza o sea manejar un final es una belleza que lamentablemente no todos la aprecian pero realmente te da esa comprensión te da una forma de interpretar el final miren este final acá nosotros siempre nos hemos visto sobre todo los ejemplos de Boresky que Boresky como estudió matemáticas ¿cierto? siempre está haciendo este análisis y no solamente que ha estudiado matemáticas que es parte de la escuela soviética y la escuela soviética le da una preponderancia al tema científico una mirada un poquito siempre cercano a los números entonces fíjense acá este ejemplo hay tres formas hay tres pasos que hay que realizar para ganar si yo le coloco esta posición a un aficionado me diría no yo haría lo que puedo y ahí empezamos y ahí empezamos a improvisar y tirarnos piezas para arriba si caen bien ganan si no caen bien empatan no esa mirada nosotros ya fuera out yo necesito que la interpretación de una posición finalizamos la clase anterior con un ejemplo Boresky que nos dimos cuenta que habían tres reglas de Boresky que estaba aplicando en un final específico que cuando me colocan ese final a mí de antemano yo no me pongo a mover las piezas simplemente aplico las reglas Boresky sumo y determino inmediatamente si empato o gano y las personas que en este caso el blanco que tiene ventaja mayoría o sea de peón en este caso vimos que tenía igual o superior ganaba que el negro tenía superior empataba aquí va a pasar algo parecido tenemos que aplicar tres conceptos para poder ganar primer concepto el rey tiene que llegar a la casilla H6 esa es la primera etapa rey H6 segundo concepto colocar un peón en quinta fila cualquiera de los dos en este caso da lo mismo porque yo podría mover el H o el G porque ambos en el fondo están en primera fila o sea están en la casilla natural de ellos entonces ¿cuál es lo que pasa? si yo tuviera un peón en G3 necesito obligatoriamente que un peón quede en la segunda o sea en la segunda fila en su casilla natural entonces ¿qué significa? que si el peón tuviera en G3 tengo que mover el peón de G3 a quinta fila ¿por qué necesito un peón en segunda fila? porque necesito el tiempo extra de que el peón avance de una casilla o dos y obviamente si el peón está en la casilla natural puede avanzar un paso o dos pasos tengo esa opción si el peón estuviera en la tercera fila un ejemplo solamente puede avanzar un paso ya no tengo esa opción entonces fíjense que interesante primer paso colocar el rey en H6 segunda etapa o paso como quieran ustedes coloca un peón en la quinta fila nuevamente la quinta fila miren que casualidad nuevamente la quinta fila tercer y último paso avanza el peón de la segunda fila en un color distinto a la casilla donde se encuentra el rey eso significa que cuando la casilla llega a G6 que es blanca el rey negro tiene que estar en la casilla H8 ¿qué va a pasar con estas tres etapas? vamos a llegar a un final donde el rey negro va a perder la oposición o sea todo esto es para que pierda la oposición fíjense la maravilla de esto listo ahora entonces cuando yo te presento esta posición tú no vas a calcular absolutamente nada tú lo que vas a hacer es replicar las reglas hasta el final primer paso o etapa fase como ustedes quieran coloca al rey en H6 segunda coloca un peón en quinta fila y mantén un peón en segunda fila en este caso lo mismo se avanza H y G si uno de los dos peones estuviera en tercera tendría que mover ese peón a quinta fila y mantener el otro peón en segunda fila y tercera y última etapa cuando el peón llegue a G6 es determinante que el rey esté en H8 ¿para qué? para que pierda la oposición comenzamos vamos por la etapa primera etapa rey H6 veamos cómo lo hace demás está decir que hace H6 pierde directa le hacen H4 listo y esto al final ya no tiene ningún sentido el rey se mete mete come en H6 y gane inmediatamente entonces rey F5 rey F7 entonces rey G5 ¿qué es lo que quiere hacer en G5? si quiere colocar en H6 ¿por qué? porque es la primera etapa entonces el negro le dice no, no te voy a permitir que te coloques en H6 ok le dice el blanco te toca mueve si hace H6 H4 rey G4 rey G6 rey F4 fíjese lo que va a pasar si rey si rey H5 tiempo G3 y voy si rey H5 simplemente rey H6 y está suxuan tiene que comerse G3 me como H5 y avanzo el peón H ganando si rey G6 simplemente rey G3 y ahora obviamente no me voy a comer el peón sino primero hago H5 y después me como el peón y corono la otra opción es que H6 H4 rey H7 rey G4 rey G6 rey F4 si rey F6 G4 si rey G6 simplemente paso si algún día hace H5 simplemente G5 y entro al final de lo que ya estudiamos G4 rey E6 y ahora simplemente rey E4 rey F6 rey D5 y me meto y nunca tiene H5 por G5 y simplemente ese peón puede ocupar como los métodos que hemos visto en las posiciones anteriores entonces cuando hago rey G5 se coloca acá yo le digo que mueva como no puede hacer H6 tiene que mover el rey eso que significa que el rey tiene que dejar de defender la casilla H6 una vez que el rey mueve a G8 me coloco en H6 que significa que la primera etapa se cumplió el rey llegó a H6 ahora que viene segunda etapa coloca cualquiera de los dos peones en la quinta fila y mantiene un peón en la segunda fila vamos él no tiene más que rey H8 rey G8 porque es bastante simple porque tiene que defender H7 vamos por el peón a la quinta fila y ahora peón a la quinta fila cuando llegó el peón a la quinta fila se cumplieron las dos primeras fases primera fase rey en H6 segunda peón en quinta fila pero había que dejar un peón en la segunda fila y esto es crucial ¿por qué? porque ahora hace rey H8 y aquí la última etapa es bastante simple si lo miran de este especie de de mirada en el sentido del color porque puede pasar que yo calculo y me confunda es tan simple si el rey está en negra usted mueve en el peón en color opuesto ¿eso qué quiere decir? que si yo hago si el rey negro está en negra y yo hago G3 acabo de mover el peón en el mismo color del rey ¿qué significa? que el rey negro va a mantener la posición miren toma de más está decir que obviamente rey por G6 rey H8 y tablas teóricas porque el rey nadie lo va a sacar de la casilla H8 HG6 oposición y entramos en un simplemente en una regla de oposición donde no hay nada que hacer entonces si el rey negro está en H8 que es una casilla de color negra ¿dónde tengo que mover? el peón se mueve en una casilla de color opuesto ¿eso qué significa? que hay que mover a G4 buena blanca negra ahí está el orden blanca negra ahora no tiene más que seguir nuevo cuando el rey tiene H8 el peón tiene que llegar a G6 crucial por eso moví el peón a G4 porque tengo clarito que el peón siempre va a ir en color opuesto al rey ¿qué significa todo esto? que si el rey G8 simplemente obviamente no puedo hacer esto porque lo ahogo ¿cierto? o pierdo el peón y rey G8 simplemente G7 buena y corona la siguiente después de G5 rey H8 G6 peón blanca en G6 rey en negra en H8 ahora tranquilamente tomo tomo y ahora fíjense la diferencia obviamente si rey G6 rey G8 y nuevamente rey en octava fila y esta habla teórica pero cuando yo hago el G6 y al estar en color es distinto lo obligo a que el rey negro pierda la oposición porque ahora mueve a G8 y ahora fíjese lo que le pasa al G7 buena y simplemente rey H7 y corona entonces este final no hay que calcular absolutamente nada lo que hay que hacer es aplicar las tres reglas o tres fases o tres etapas como el T le quieran llevar primera etapa colocar el rey en H6 segunda etapa llevar un peón a quinta fila pero asegurarse que otro peón quede en la segunda fila para tener la opción del tiempo de mover un peón o dos o sea una casilla o dos casillas según el color del rey donde se encuentra el rey tercera y última etapa y fundamental que cuando el peón llegue a G6 el rey negro tiene que estar en H8 chicos ahí finaliza la clase no sé si alguien tiene alguna consulta es un final bastante llamativo bonito están todos los manuales también no es un final tan rebuscado porque ustedes lo entenderán llegar a un dos contra uno es totalmente practicable o sea tiene sentido pero lo importante que si un aficionado llega a un final como este se puede equivocar porque tiene que hacer una cuenta grande o sea tiene que decir chuta ahora ¿cuál tengo que avanzar primero? o sea Capablanca diría o sea siempre avanza el peón que no tiene nadie enfrente eso aparece en su famoso libro cierto de inicio del siglo XX en ese manual que tiene Capablanca sí pero en esta posición específica es mucho más fácil que calcular aplicar una regla general como lo estamos aplicando con Boreschi como lo estamos aplicando con la regla de Tarrach como estamos aplicando con la regla de 5 de Boreschi o sea todas estas reglas están ahí para ser usadas lo que yo necesito es comprender las reglas manejarlas estudiarlas entonces ustedes visualizan este final y dicen no aquí hay que aplicar tres conceptos importantes que son tres etapas rey colocarlo en H6 avanzar un peón a quinta fila y asegurarme que el otro peón quede en segunda fila y finalmente cuando el peón llegue a G6 el rey tiene que estar en H8 con lo cual inmediatamente el rey negro pierde la posesión y pierde la partida con la regla de Tarrach y pierde la partida con la regla de Tarrach y pierde la partida con la regla de Tarrach y pierde la partida con la regla de Tarrach y pierde la partida con la regla de Tarrach con la regla de Tarrach